¡Dale, 40 segundos! Cómo te he Next? Y seguramente que tengo improvisaciones Tanto mejor que una cara de bon Wow. Porque con la que tiene no sé que lo comen. ¡Alló! Sále bien. Yo tengo la cien, por eso quedas cansada. Dicen que mi prima sí estaré recién, pero me tiene como salimón bien abasado. ¡Alló! Yo encándulo dioses. Busco a Juan de Rico Rapping. Recálculo voces. Estoy hablando de obstáculo, paz a creer ángulo y el rumor de tus dioses. Vamos a hacerrena moc esto. Mi palabra siempre le sigue como en el texto Él dice que va a darme de ese capillo De uno, dos, circule de tu contexto Me llega al desierto Y después voy a darme agua Que pierdas el desierto Cuando te la calo te lo plato al desperto Y me dice, mando como un globo a mi concierto Ya se encuentra como que se suena Y me tiro siempre más porque va a la fragata Yo no voy de uno, dos, tres, uno, dos Y después te pulgo porque va a la fragata Te mando a la clovaca Porque eso es como que se dice Te mando a la clovaca ¡Eeeeh! ¡Ooooh! Pa, pa, ese que quiere buscar la compresa Pero eso es lo que se tope Todo el dinero es como motel No solo como un torpe, chico Los yo, me lo sigo a los yo Yo me toco más de dos Porque hoy yo te lo explico Deja la respuesta y siempre hago De que sigo cuando lo digo Y siempre no soy representado Este es otra puta Está como en la ruta Yo siento física o como un pipa Me siento ocupado ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Y siempre aguanta No como que viene Me lo que me toca Yo estoy en la ruta Corriendo bolos Matando en palta Mi rapido Me como que nunca ataca Tengo en el delante Porque está Solamente Tienes ni tres de vestidos Tienes grandes Mejor que si me encuentro Mi hiji o mi nuve Te gusta la serie Me parece Hillary y la chuta Por decir que yo estoy en la lucha Porque soy un Ferrari Y no es solo un mini Cooper ¡Nooo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa el siguiente! ¡Fuertes los aplausos para Tanto! ¡Ok! ¡Que pase!